Ministerio Puerta de Esperanza y Coltora.co presenta una inyección de vida para tu corazón Padre bueno, fiel, justo y verdadero, hoy estamos aquí Señor, dándote gracias bendito Padre por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, gracias por este día que ha pasado Señor gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, gracias por estar con nosotros, por tu compañía, por tu paz y gracias también por las dificultades y por todas las cosas que pueden ocurrir en nuestra vida Padre pero tú eres fiel y estás con nosotros, ahora te pedimos que nos bendigas con tu palabra, que nos des luz, entendimiento y que lo que vamos a aprender práctico y sencillo se convierta en vida para nuestras vidas Padre es nuestro deseo honrarte, es nuestro deseo caminar en tus mandamientos, hacer las cosas como tú quieres Señor y de esa manera agradarte y vivir una vida buena y en bendición para tu gloria, gracias papá, amén y amén en la ocasión anterior comenzamos a hablar acerca de la necesidad de tener un hogar que tenga paz, que tenga armonía que tenga equilibrio, comenzamos a hablar de un concepto que ya había hablado antes pero en torno a los hijos y ahora estoy hablando en torno a la pareja y a la familia en general, se llama en hebreo Shalom Bait Shalom Bait que significa un hogar que está en paz, un hogar que está en equilibrio, un hogar que tiene bienestar un hogar, una familia que está en bendición, que está en paz y hablamos acerca del concepto de Shalom Bait y el tema es cómo cuidar el hogar para que haya Shalom Bait cómo cuidar nuestra familia de manera que podamos tener un hogar, una casa en donde podamos tener paz, tranquilidad, equilibrio donde aunque vivimos gente imperfecta podamos de alguna manera con la ayuda de Dios, con los principios de la palabra con los valores que hay en la Biblia y la vida cotidiana, poder disfrutar de una vida tranquila de una vida en paz, de una vida en equilibrio, de una vida plena, de una vida tranquila que uno se pueda acostar y uno pueda decir he tenido luchas, he pasado por dificultades incluso me he enfrentado a veces con mi esposa, tengo unos hijos que a veces me toca darle correa y todo lo demás pero estoy bendecido, tengo un hogar bonito, me siento en paz con Dios siento que tengo una familia que está caminando hacia el propósito divino ¿cuántos quieren eso para su vida? Dijimos que la primera cosa que debemos tener en cuenta para cuidar el hogar para que haya Shalom Bait, para que haya paz y armonía en el hogar es situar al Eterno como el centro de nuestro hogar y de nuestro matrimonio hablamos del Salmo 127 donde dice si el Eterno no edifica la casa en vano edifican los edificadores por demás es que te vayas a dormir y mejor dicho no des para dormir porque estás demasiado cansado porque el Eterno a su amado le da el sueño le da descanso ¿verdad? no significa eso, tírate a dormir todo el día significa ponme en primer lugar y yo te ayudo a construir esa casa si el Eterno está en primer lugar todo lo demás va a funcionar bien hablamos del cordón de tres dobleces que nadie lo puede romper ¿verdad? nosotros, el hombre, la mujer y Dios o la familia y Dios ese tercer cordón que nos une para mantenernos en Shalom, en paz también dije acerca de cómo mantener la armonía cómo cuidar la armonía de la casa la segunda cosa que enseñé fue dispóngase a dar y a darse el uno al otro hablé un poco acerca del Shema un recordatorio acerca de la enseñanza de la Torah y del Mesías cuando dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad escucha Israel el Señor nuestro Dios el Señor es uno pero también Yeshua tomó parte de lo que dice Levítico y dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo y si el llamado decíamos era amar al prójimo que no necesariamente el que está en nuestra casa como a nosotros mismos es decir dar hablé acerca del concepto de amar como darnos y dar cuánto más no a nuestra pareja cuánto más no a nuestros hijos cuánto no más a la gente que tenemos más próxima a nosotros ¿verdad? dijimos que dar es una expresión de amor que de tal manera amó Dios que ¿qué? Dios entregó a su hijo amado lo más grande que Dios ha hecho para mantener a su familia en paz es dar dar a su mismo hijo como sacrificio por nosotros amén y hoy quiero decirle otro principio importante de que enseñan los sabios de Israel y no solamente ellos sino también las personas que enseñan y los consejeros y algo que también he probado en mi vida y que es saludable y es número tres construyan y honren los rituales construyan y honren los rituales sé que le tiene miedo a esa palabra pero no le tenga miedo que eso no es eso no es malo lastimosamente en el cristianismo occidental para por la misma concepción de el miedo que se le tiene a la Torah y a los ritos de la Torah de la ley divina de la ley de Moisés se creó una idea que ritual o ceremonia es algo malo ¿si o no? ¿ustedes no se han dado cuenta de eso? no, esos son ritualistas eso es un ritual eso es un ritual pero ellos no saben que también son ritualistas la vida la vida de alguna forma depende de rituales ¿verdad? la vida misma es un ritual es un ritual comerlos tres veces del día es un ritual a veces hacer hasta la misma comida ¿cuántas mujeres que están aquí a veces echan cabeza para ver cómo hacer la cosa diferente? el almuerzo la comida para que le guste el esposo todos los días es una lucha ¿no? porque hay un ritual ritual es repetir una acción ¿verdad? con un objetivo en este caso son rituales buenos rituales saludables los expertos en temas de la familia han dicho que las familias necesitan rituales así como la Biblia la familia de Israel necesitó rituales para estar en comunión entre ellos y comunión Dios comunión con Dios así como le decía al comienzo de la reunión Dios mismo creó un sistema de rituales de corbanot de sacrificios de ofrendas que mantenían al pueblo reunido mantenían al pueblo en comunidad en comunión y todas estas cosas como las fiestas como la Pascua son rituales que mantienen a la familia en comunión común unión ¿si o no? incluso uno de los sacrificios que hemos estudiado con algunos en la Torah se llama Shalamin Shalamin que viene de Shalom ofrenda de paz y una de las ofrendas de paz tiene la característica que se puede se le llevaba al sacerdote pero el sacerdote le podía devolver a uno una parte de eso por ejemplo el cordero de Pascua es una forma de Shalamin y ese cordero después que el sacerdote hace lo que tiene que hacer la shejita que lo corte y todo la persona se lo lleva a la casa para compartirlo con la familia ¿verdad? es interesante que se llame Shalamin también que se conozca como una ofrenda de paz porque también hace que la familia esté en paz en bendición unidos en un mismo sentir y ya dije algo acerca de eso en la ocasión anterior entonces son rituales que se necesitan que son sanos tanto para estar en conexión con Dios como para estar en conexión con la familia estos rituales pueden ser de carácter religioso pueden ser de carácter cultural de carácter familiar intelectual y de cualquier otra forma las familias que han podido han logrado digamos trascender en el tiempo tener matrimonios felices hogares donde hay paz y tranquilidad equilibrio tienen rituales significativos y no se sienten agobiados por tener esos rituales hay rituales que son como exclusivos propios de la familia cosas como tan sencillas como estas todos los sábados después de la reunión nos vamos a comer un pedazo de pizza ese es el ritual de la familia ospinovense por ejemplo para nosotros es prácticamente sagrado que después que todos nos vamos de este lugar yo no quiero que mi esposa se ponga a fritar huevo ni hacer nada de esas cosas yo quiero y he cultivado durante la semana por allí alguna liguita algún escondidito algún billete enrollado por allí en alguna parte debajo del colchón para poder salir con mi familia a comer salimos en el carro y tenemos ese ritual algunas veces nuestro ritual sale de aquí salimos a la avenida de allá y nos vamos por toda esa avenida que va hacia el ejército ¿cómo se llama? la popa seguimos por allá por las maya vía corelca damos la vuelta casi llegamos allá al otro pueblo donde vive Gladys y Gaviria pasamos así nos vamos por toda la terminal llegamos allá hemos conocido una ruta por allá que está donde el diablo dejó el trinche que cerca de los amaneceres del valle que hay una avenida por allá se es fresco eso como a las 9 10 de la noche eso es fresquito pasamos por así damos la vuelta por toda la cuarta nos vamos por toda llegamos a veces al río por allá a Miami no nos quedamos tomando ni nada de esas cosas ahí pero seguimos y después de eso comemos o antes y tenemos un rato y vamos en el carro y escuchamos música juntos y hablamos y todo lo demás nos refrescamos y nos venimos a la casa eso es uno de nuestros rituales a veces vería un poco ¿verdad? tenemos unos lugares específicos donde llegamos ya tenemos unos hay lugares donde tienen el sabor kosher que nosotros necesitamos y llegamos a esos lugares y compartimos eso es prácticamente algo que hacemos casi siempre entonces eso es un ritual sano que nos mantiene a nosotros en unidad en comunión y todo eso y tan sano es que cuando no hay mis hijas me miran así con cara de gallina mirando sal como ¡ay! hoy no! entonces cosas como esa pueden ser rituales saludables para compartir en familia hay incluso familias que tienen que tienen hasta canciones que han compuesto para cantarlas entre ellos cuando se encuentran hay rituales familiares como por ejemplo hay gente nos pasaba mucho antes a nosotros cuando mi suegra vivía en otro lugar todos los domingos de la vida todos los domingos de la vida nos íbamos todas las mañanas para estar con nuestra suegra con la abuela de las muchachas y con tila compartir con la familia ya todas las mañanas no había un solo domingo en el mundo en que no tuviéramos que salir temprano para irnos para allá allá a veces llegábamos con hambre y nos daban el desayuno o inventaban cualquier cosa cualquier rosquete cualquier cosa y la idea era estar allá nos montábamos un poco en la sola camita y ahí veíamos televisión un rato compartíamos estábamos allí dormíamos bueno hacíamos de todo compartíamos y era algo sagrado para la familia y así cada familia puede tener diferentes tipos de rituales por ejemplo visitar la semana tengo que visitar la congregación para mí es importante ir al ritual sano de la congregación si o no Gladys para mí es sagrado eso yo tengo que ir con mi familia en la congregación yo tengo que congregarme tenemos que aprender tenemos que crecer tenemos que caminar en la espiritualidad necesitamos nutrirnos espiritualmente eso es parte de ese ritual de la vida hay rituales que pueden ser semestrales anuales por ejemplo hay familias que es sagrado todos los años salir de vacaciones una o dos veces como mínimo si o no que monpox que yo no sé qué cualquier parte del mundo chimichagua urumita europa cesar cualquier parte san diego que hay gente que va a san diego y así parte de la vida familiar que se convierte en un ritual ahora esos rituales tienen que tener cierta flexibilidad para que funcionen por ejemplo si siempre vamos a comernos un trozo de pizza a un lugar y ese día está repleto y tenemos mucha hambre entonces podemos cambiar de ruta si o no y pasarla sabroso sin amargarnos la vida entonces eso también como familia como hogar pero es necesario también entre nosotros como parejas hombre y mujer deben tener también sus rituales yo tengo un ritual que se llama Juan Valdez valgase la propaganda que me paguen ahí un porcentaje mi esposa le encanta el café yo soy de los que no soy un cafetero yo crecí con un dogma un paradigma un mito errado que me enseñó mi padre pero bueno de alguna forma no me quejo me enseñó mi padre que los que toman café son brutos que tal que tal es y como uno es niño y uno cree en los papás todo lo que dicen mi papá tenía esa idea que la gente tomaba café y se ponía bruta y algunas cosas que pasaron en la vida me hicieron creer esa verdad porque vi que la gente que dependía del café como él decía no eran demasiado inteligentes y yo relacionaba eso con la verdad que mi papá me había dicho ¿alguien le ha pasado eso alguna vez? el poder de la palabra de un padre ¿no? bueno entonces yo no soy una persona que tampoco soy como los mormones que dicen que tomar café es pecado ni nada de esas cosas a algunas personas les parece una delicia hay gente que lo convierte en un ritual diario todos los días toman café mi esposa por mucho tiempo ya creció en una familia cafetera entonces a ella le gusta el café a mi me duele muchísimo pagar 6 mil 800 7 mil pesos por un café me parece que mejor se compra por allí uno de esos de 200 pesos que venden los muchachos del termo ¿si o no? sin embargo sin embargo a ella le alegra eso y cada vez que puedo no siempre pero cada vez que puedo tenemos un ritual casi que casi que la mitad de las veces que vamos al centro comercial Guatapurí es casi sagrado sentarnos en Juan Valdez a tomarnos un cafecito juntos allí ¿ya? ella se toma su café sin azúcar sin cuestión y yo me quedo con la raspa y ahí hablamos un ratito compartimos ¿verdad? y eso hace parte de nuestra comunión personal ¿no? dialogamos hay veces que dejamos hijos tirados y todas las cosas y salimos juntos y compartimos hay canciones con las que nos identificamos nos gustan a nosotros también agarramos en el carro nos vamos y escuchamos música canciones que ella me ha dedicado y yo le he dedicado a ella y la pasamos sabroso ¿ya? nos queremos y nos abrazamos y nos besamos buen ritual parte de la vida parte de la vida de un matrimonio saludable y eso nos ayuda a nosotros a mantener siempre entonces los 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 rituales pueden ser parte de la vida y deben ser parte de la vida y creo que toda familia debe tener eso ¿verdad? sea que tengas esposo o no es saludable aquí hay una que no digo el nombre porque la estoy mirando que cada vez que puede todos los fines de semana se va con su mamá por allá por un pueblo yo no sé a dónde ¿cómo que se llama? y yo siempre ¿dónde estás? ya yo sé dónde estás ya uno se si la va a secuestrar la puede encontrar San José de Oriente o por allá de esos pueblos eso es saludable eso es sano y otras cosas más y ustedes le pueden agregar a eso por ejemplo también también a mi esposa le gusta mucho ella es cinéfila le gusta mucho el cine yo soy muy dado yo soy menos dado a estar viendo películas y cosas ella me ha enseñado yo de eso no sé mucho ella sí yo creo que se ha visto como 124 mil películas en la vida no es algo que haga aparte de mi vida no es una cosa que me mate pero para estar con ella y estar con las niñas nosotros en ocasiones sacamos una vez a la semana o una vez cada 15 días y nos vemos una película juntos ya sea que vamos al cine o sea que vamos al cine de la cama ya ahí donde sea sentamos aquí en el computador donde sea hace poquito nos vimos una aquí y así la idea es que tengamos espacio para compartir se entiende lo que es un ritual ¿verdad? entonces toda familia saludable necesita construir y honrar esos rituales ya son parte de la vida y eso nos ayuda a nosotros a mantener Shalom Bait a cuidar nuestra paz el bienestar de nuestro hogar amén hay otra cosa supremamente importante para poder mantener un hogar feliz y en bienestar y en paz y en equilibrio y una pauta que quiero darle para cuidar su hogar su familia es aprenda a manifestar gratitud aprenda a manifestar gratitud Colosenses acompáñenme a Colosenses capítulo 3 versículo 15 Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice en la versión Reina Valera dice y la paz ¿la qué? la paz el Shalom recuerde que cuando uno lee esa palabra en griego que es Eirene y ahí fue donde tomé el nombre de mi hija esa palabra griega proviene de la lengua griega cuando el Tanajo lo que llaman en occidente el antiguo testamento se escribió la palabra que ya se lee como paz luego se llevó al griego se reconoce como Shalom Shalom y es importante que usted entienda esta palabra cuando la vea siempre porque ya yo le dije que no es solamente paz hay algo más allá de paz siempre que usted encuentre la palabra paz en estas versiones tradicionales acuérdese de la palabra Shalom significa bienestar significa amistad significa paz plenitud victoria amistad reconciliación y otras cosas más puede buscarla en léxico hebreo y va a encontrar tiene una riqueza grandota y dice aquí y la paz o el Shalom de Dios gobierne en vuestros corazones a los que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed que agradecidos y esto tiene una un significado personal pero también tiene un significado comunitario con respecto a la comunidad del Mesías en donde dice fuimos llamados a un solo cuerpo a un único cuerpo y ese cuerpo es la comunidad del Mesías la comunidad mesiánica lo que se conoce entre los creyentes occidentales como la iglesia cristiana llamémosle así verdad la comunidad mesiánica la comunidad del Mesías Yeshua estamos llamados a ser fieles y a ser como se llama mantenernos en un cuerpo en un cuerpo que es general de toda la comunidad del Mesías en el mundo pero también en un cuerpo local necesario eso tener un cuerpo local y ser fiel ahí y dar fruto ahí verdad no puede tener 50 cuerpos locales tiene que estar en un lugar y ubicarse y ser fiel a eso y dice y sed agradecido tiene que ver con ser agradecido en la comunión de los santos en la comunión en la comunidad del Mesías usted tiene que ser agradecido con Dios por estar en este lugar con los líderes de esta comunidad por estar en este lugar por crecer en este lugar con los hermanos que tiene ahí cerca porque ellos hacen parte del cuerpo del Mesías amén pero también esto que está diciéndose aquí se puede llevar al ámbito familiar un cuerpo local que es la familia un cuerpo local que es la familia que es el núcleo de todas las demás cosas y allí debe gobernar la paz de Dios o la paz del Mesías hay una variante textual en algunas versiones dice la paz del Mesías otras versiones dicen la paz de Dios una variante textual que hay ahí el punto es dice ahí y ser agradecidos en el cuerpo local grande y en el cuerpo local pequeño de nuestra familia tenemos que aprender a dar gratitud a ser agradecidos hay una característica en los seres humanos y es que creo que es nuestro yetser hará es decir nuestra mala inclinación nuestra carnalidad que nos hace pensar que nosotros todos lo merecemos que nos hace pensar que todo lo que nosotros nos dan es por nuestra bonita cara por nuestros grandes esfuerzos por las grandes cosas que hacemos y sentimos a veces dentro de nosotros un gusano malvado que se llama egoísmo y que se llama orgullo somos difíciles para dar las gracias a los demás sentimos que el mundo es nuestro y que los demás viven arrendados en él ¿si o no? eso pasa con el esposo con la esposa con los hijos y hay gente que le cuesta muchísimo dar las gracias da por sentado que cuando le sirven que cuando le dan simplemente le dan porque es buena gente porque hace buena cara porque no sé le cocinan gratis no tienen que darle gracias por nada ni nada y eso tenemos que quitarlo si usted quiere tener un hogar lleno de paz y de armonía hermanos con algo tan sencillo como la gratitud usted puede desarrollar levantar una casa feliz los otros días la hermana Dalila de Medellín puso un mensaje que estuve totalmente de acuerdo en su Facebook y yo le di me gusta porque me gustó eso y yo he visto que es una realidad decía algo así no me acuerdo literalmente no me acuerdo todo lo que decía pero decía algo así como van a las universidades se gradúan en pregrado luego hacen posgrado hacen un máster luego hacen ¿qué más? doctorados y todas las cosas y tienen los grandes diplomas pero no saben decir gracias buenos días ¿en qué le puedo servir? es tan bonito que uno pueda ser agradecido con lo que tiene con lo que le dan con lo que le ofrecen gracias una palabra tan sencilla pero que puede cambiar que puede ayudar que puede fortalecer que puede animar ¿quién que está aquí cuando le dicen gracias no siente esa llamémoslo esa energía espiritual esa no sé ese sentimiento extra de gozo de que la otra persona de que saber que pudo servirle a esa otra persona ¿sí o no? tiene que ser anormal tiene que ser loco la persona que no que no se sienta bien cuando le expresan gratitud la gratitud abre puertas la gratitud tanto con Dios como con los seres humanos es positiva es buena le provoca a uno servirle a aquella gente que es agradecida ¿sí o no? pero muchas veces muchas veces en los matrimonios se da por sentado que no ahí está ella es mujer mía se casó conmigo y sabe como soy yo no importa ella sabe que le toca hacer el arroz todos los días ella sabe que le toca plancharme lavarme todo ¿yo por qué tengo que darle las gracias? si yo le doy la plata para el jabón y para el pan no puede ser así una familia un hogar un matrimonio que tiene Shalom Bait o que se mantiene con el Shalom Bait debe tener ese aspecto de la gratitud a veces yo estoy trabajando allí y le digo mi amor por favor traeme un poquito de agua me lo traigo gracias cualquier cosa ahora María yo gracias hay gente que nos mira así como porque el valor de la gratitud es algo que casi es mejor dicho son excepciones casi donde se vean entre los matrimonios y si son los hijos amigos no voy a preguntar ¿cuántos tienen hijos desagradecidos? porque yo creo que todos aquí tenemos hijos desagradecidos a veces los hijos se les olvida decirle mamá gracias me sirvió la comida en la mesa gracias me la trajo a la mesa gracias cualquier cosa gracias eso nunca va a sobrar las de Aura dice Aura María aquí para no echarlas al agua que sus hijas les dan la gracia y les dan besitos si no ellas han aprendido porque es que ellas viven en una casa donde sus papás se dan gracias y se dan besos cuando yo llego apurado que necesito entrar rápido a la casa por la razón que sea y mi esposa antesito ha llegado a abrirme la puerta gracias y si llego a tiempo y me abre la puerta gracias mi suegra que ahora está que vive con nosotros y siempre está pendiente de hacer cualquier cosa para gratificar para ayudar para hacernos sentir bien gracias hay un ambiente de gratitud y eso nos mantiene siendo una familia una familia feliz con todo y que aquí todo no es perfecto en nuestra familia eso es un valor que de alguna forma he aprendido en la vida y lo he aprendido de la Biblia ahora hay gente que yo lo he visto con mis propios ojos valga la redundancia que son buenos para que en la oficina a la secretaria gracias al jefe especialmente gracias si o no al jefe gracias a la gente en la calle gracias al cajero que le da le da el cambio le da los vueltos lo que sea gracias pero en la casa cuesta decir gracias creo que a veces es porque la gente cree que dar gracias es una forma de humillarse y no tiene por qué ser así y le voy a decir una cosa de ahora en adelante el que no de las gracias por las cosas que recibe de los demás es porque o es orgulloso no yo creo que no se necesita ser olvidadizo simplemente no no ser una persona agradecida eso no es de olvida eso se llama ingratitud o puede ser pena o miedo hay gente que de pronto como no lo hace naturalmente no la acostumbraron no aprendió hay valores que se aprenden hay facultades en la vida que se aprenden quizás para nuestras hijas no es tan difícil decir gracias gracias dar un beso lo que sea porque ellas ven continuamente eso en nosotros tampoco aquí es difícil pedir perdón porque ahora María pide perdón porque su papá el esposo de ella también sabe pedirle perdón a veces hasta con lagrimitas son cosas que se aprenden pero uno cuando crece en un hogar donde el papá es un rudo rudo despertar si es así gruñón si no sabe dar las relaciones uno no aprende eso les voy a decir una cosa eso no nace en el yetzer hará en la mala inclinación en la carne ni la gratitud ni el pedir perdón ni nada de esas cosas son cosas que se tienen que construir y nosotros como familia espiritual que somos necesitamos aprender a construir la gratitud están de acuerdo conmigo no se le olvide eso en todos los contextos la gratitud gratitud con mi comunidad gratitud como líder gratitud con mi esposa gratitud con mis hermanos en la fe gratitud aquí hay gente que viene y tiene la silla comprada porque algún hermano ya se la apartó con un bolso para que no se sienta en otro lado cuando llegue y ve que Dayana le guardó la silla a Cindy Cindy tiene que decirle gracias a veces y eso es algo que me llena y me hace sentir amado por mi esposa cuando ella ella a veces se queda mirándome así y me mira y me dice gracias por amarme yo le digo a ella no tienes que darme las gracias por amarte pero yo entiendo la actitud de ella es decir uno no tiene que dar gracias porque lo amen a uno pero todos los seres humanos tenemos fallas tenemos defectos tenemos cosas y para ella es un valor y para los buenos seres humanos es un valor decir gracias porque te fijas en mi a pesar de mi si o no yo la entiendo lo mismo me pasa con ella y eso nos pasa así cuando hablamos en ocasiones yo estoy trabajando normal y ella me escribe oye yo hola dime yo le digo dímelo cantando y a veces me canta te amo te amo o me dice gracias gracias por tal cosa gracias por el paseo gracias por la otra si vamos a comernos el pedacito de pizza y las niñas han aprendido poco a poco gracias papi gracias por la salida ellas saben que a veces el barro se pone apretado que las cosas no están así verdad que fluyan que uno tenga plata para estar saliendo yo les he también explicado que cuando esos rituales que tenemos nosotros no se puedan hacer con todas las de la ley también tienen que ser agradecidos el momento que hemos tenido por una pizza excelente espectacular llegamos aquí mejor dicho como marido de fondera todo el mundo lleno pero hay momentos en que nos alcanzó por un juguito ya hemos encontrado unos juguitos buenos ahí en el parque de los cortijos sencillitos juguitos naturales bueno un juguito natural y gracias papi gracias bueno espero que sea verdad pero eso construye como debe uno ser agradecido bueno de muchas formas pero uno debe agradecer primeramente con sinceridad saben las personas perciben cuando agradecemos por obligación o cuando de verdad estamos agradecidos sinceramente verdad eso se ve se ve cuando personas gracias así como por llenar el vacío gracias porque me tocó gracias porque el pastor dijo y ahora si no doy gracias va a decir que soy un desagradecido mi mamá cuando se agradece se debe agradecer con gratitud con perdón con sinceridad uno puede agradecer por obligación por lisonja por lisonja hay gente que lisonjera en términos muy coloquiales de Valledupar a eso se le llama a veces lambón hay gente que realmente no es agradecida de verdad con sinceridad sino que agradece solo para que lo vean y le den un puesto en la alcaldía en la gobernación en la presidencia o en la oficina en lo que sea hay gente que agradece solo para ganarse un favor pero usted y yo tenemos que ser agradecidos con sinceridad amén la gente percibe eso y la otra cosa como se agradece es con amor con amor se agradece con amor es posible expresar gratitud esperando recibir algo a cambio pero esa motivación viola el espíritu genuino del amor de hecho la gratitud como tal debe ser una expresión de amor en sí debe ser una expresión de amor debe ser algo desinteresado debe ser una retribución desinteresada ¿verdad? y hay muchas formas más pero no me voy a detener en eso pero entonces las familias felices las familias que tienen Shalom Bait las familias que tienen bienestar saben agradecer los hijos y los padres la abuela al tío papá y mamá son agradecidos por las cosas que tienen son agradecidos con Dios eso es importante amados no coman un plato de comida sin haber dado gracias a Dios enseñen a sus hijos a dar gracias me llama la atención que yo a veces he llegado a lugares a comer y encuentro gente que pareciera que fueran creyentes personas espirituales que están y yo los he visto agarrados de la mano a veces orando no tienen que agarrarse de las manos incluso si quieren ni siquiera tienen que estar cerrando los ojos hacer una reunión de culto ahora cuando estén allí en Juan Valdejo yo no sé a dónde pero gracias gracias padre por esto ese se olvida mucho a veces hasta en la congregación yo a veces me quedo viéndolos nada más cuando tenemos una fiesta llegó la comida hay muchos que comienzan a darle cuchara a esa comida rapidito porque quieren salir de eso yo muy pocas personas veo que tienen esa actitud de que aunque el pastor no oró desde allá o no se hizo la bendición típica de la comida hacen oración bueno yo quiero creer también que hay mucha gente que lo hace en la mente pero eso se aprende en la casa también a los hijos se le enseñan esas cosas uno debe ser agradecido por todas las cosas todas cada vaso de agua que yo me tomo yo doy gracias al eterno ese baño cuando entro ese chorrito de agua sabrosa y fresca que comienza a bañarme yo digo gracias padre no merezco esto papá hace poquito vi un video de Matt Damon creo que se llama el Matt Damon el actor está haciendo una campaña porque hay unos lugares en el mundo donde hay que caminar seis horas para llenar un cantarito de agua seis horas millones de personas no dos ni tres y él está promediendo una campaña para que la gente done a una fundación para que la gente pueda tener agua fresca agua que puedan tomar y nosotros tenemos una agua de calidad aquí en Valledupar si o no fría sabrosa no hay cosa más sabrosa que cogerse termito terminó la reunión tomarse un poquito de agua hay otro principio que está conectado con todas estas cosas que me he venido hablando que quiero decirles también hoy para que podamos cuidar la armonía de nuestro hogar y es busque construir shalom busque construir shalom es decir haga un esfuerzo por construir paz bienestar en su familia prosperidad alegría esto no es una cosa que llega así de manera mágica el shalom es algo que se construye con esfuerzo lo natural de este mundo en caos es que no haya paz en las casas hay que hacer un esfuerzo un poquito más allá hay que hacer un esfuerzo extra por construir shalom esto es un principio amados que en el judaísmo es muy importante construir shalom se conoce en la tradición de israel a harón el sacerdote harón como un constructor de shalom dice la tradición de israel que la gente cuando estaba con problemas a harón mejor dicho a veces si le tocaba tomar el rol del marido para hacer alguna cosa que el marido no podía hacerlo hacía con tal de mantener esa familia en paz es muy importante lo que quiero decirles muy importante el principio de construir shalom en la familia vaya conmigo por favor a romano capítulo 12 versículo 18 si es posible en cuanto dependa de vosotros está en que en paz en shalom con todos los hombres y eso implica también los hombres o las personas que hacen parte de nuestra casa de hecho debería ser las primeras personas con las que nosotros construimos shalom no es fácil es un reto en los matrimonios en las familias en los hogares resultan pleitos dificultades si uno no se cuida se amarga el día porque vivimos seres imperfectos seres incluso que fuimos criados de maneras diferentes que la yuca la mamá la hacía de una forma de uno y el otro hacía la yuca de otra forma a uno le gustaba la yuca harinosa al otro le gustaba de otra rucha las arepas que mi mamá la hacía de una forma y quiere hacer uno con cosas incluso con mañas ¿verdad? yo quería decir con la maña de no tomar café para mi es una buena maña no dependo de eso me ahorro los dolores de cabeza pero pero mi esposa tomaba café como la iguana de la canción que tomaba café a la hora del té y entonces nosotros yo mi papá me había fundamentado la idea que el que toma café es bruto yo tampoco podía decirle tú eres bruta porque tomas café tenía que construir shalom con la hermana ¿verdad? de alguna manera sirvió cuando tuvo un proceso de migraña bien fuerte y le dijeron que tenía que bajarle al café y cuando nosotros nos conocimos una de las cosas que yo hice con ella cuando fuimos novios fue yo le dije si dejas de tomar café durante toda la semana yo te regaló un helado de café el fin de semana y así se le fue quitando la manía ella pero ya después siguió retomó porque ella dice que Manuel Elkin Patarroyo descubrió que el café es espectacular que no sé qué ella le ha buscado ciencia la cosa el tema es que fuimos criados diferentes y cuando es como ahora hasta quemador de grasa se resultó el café pues ahora ella dice que el café lo malo del café es el azúcar bueno 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 listo ya yo me he comido todos esos cuentos con tal de estar en paz con ella en cuanto dependa de mí yo me tranquilizo y trato de cogerla suave hermanos para mantener el equilibrio la armonía y la paz de mi casa es un mandamiento hacer la paz esto no es una canción una canción de shalom 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 sea la paz en jerusalén eso hace parte de la vida cotidiana tenemos que construir shalom en nuestra relación con nuestra esposa con nuestros hijos en hebreos capítulo 12 verso 14 si quiere no lo busque dice seguid la paz con todos seguid el shalom con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor y escúcheme yo creo que así como nadie verá al señor sin la paz tampoco nadie verá al señor sin el shalom sin shalom y sin paz no podemos ver al señor y ver al señor santidad perdón santidad la paz y la santidad esas dos cosas se necesitan para ver al señor ver al señor tiene que ver con ver cuando cuando tengamos que estar cara a cara con el señor tengamos que presentarnos delante del señor pero esto también tiene que yo lo veo también como nadie verá al señor es nadie puede ver la gloria de dios ver al señor es ver a dios manifestado ver al señor en nuestras vidas sin paz y sin santidad no se puede ver al señor si hay discusión en la casa hay pelea hay rencilla hay odios hay habladera hay murmuración hay la shonjara lengua maligna en la casa en la familia tanto en la espiritual como en nuestra familia física no hay paz no hay paz se convierte en un nicho de perversidad las familias donde hay pleitos celos iras discusiones precisamente ayer hablábamos un poquito acerca de eso vaya conmigo al libro de lo que se conoce en occidente como santiago el shaliyah yaakov yaakov santiago capítulo santiago está después de hebreos antes de pedro capítulo 3 dice el verso 13 esto aplica para las relaciones de comunidad y aplican para las relaciones interpersonales en la familia dice quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta estoy en el verso 13 santiago yaakov 3 13 muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazones no jactéis ni mintáis contra la verdad no es la sabiduría que desciende de lo alto sino que es terrenal animal diabólica pues donde hay celos y rivalidad allí hay perturbación y toda obra perversa ojo toda obra perversa una familia un hogar una comunidad una congregación donde hay celos y envidias y divisiones y contenciones y discusiones del uno con el otro es un lugar donde hay perturbación y toda obra perversa jazatán el enemigo tiene poder sobre esa familia o esa comunidad que le abre ese espacio pero dice verso 12 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después que pacífica tiene shalom es una sabiduría celestial nosotros podemos decir conocemos la Torah las raíces hebreas sabemos que el nombre de Jesús es Yeshua decimos eterno todo lo demás podemos saber todo conocer la historia de la iglesia y conocer todas las cosas que hemos aprendido aquí pero si vivimos con celos discusiones peleas y tonterías esa sabiduría no sirve es terrenal diabólica satánica suena duro pero así dice la Biblia pero la verdadera sabiduría la gente que verdaderamente sabe la gente inteligente tiene una sabiduría que es pura pacífica produce shalom amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz en shalom para que para aquellos que hacen la paz como quien dice a los que no hacen la paz no le corresponde el fruto de la justicia no le cae a los que no viven en shalom en estos días que estamos cerca de Pesach donde hay que estar afinado hay que ponerse en paz con los hermanos con los de aquí con los de afuera con los familiares con el esposo no puedes ir a celebrar fiesta al eterno si no estás en paz con los demás ponte de acuerdo con tu hermano ponte en paz porque eso abre las puertas de los cielos para ti Dios está interesado en que nosotros tengamos paz escúcheme cuando hay una guerra en el matrimonio o en el hogar incluso si usted resulta vencedor en esa guerra usted en realidad es un perdedor normalmente ese bicho raro que tenemos por dentro siempre nos quiere hacer ganar se han dado cuenta de eso no cuando uno como pareja tiene alguna discusión alguna cosa hay algo dentro si él te dice algo tú le respondes algo un poquito más allá porque tú no te vas a dejar gente que dice ya me fregó ahora vengo yo y le digo otra porque esto no se queda así pero eso rompe el espíritu del shalom de la paz en nuestra familia entonces aunque tú resultes ganando la pelea en realidad eres un perdedor y eso ojo yo lo tiro para allá pero eso también viene para acá no crean que Aura María se porta tan bien nosotros llegamos a tener roces yo creo que hogar que se respete tienen hay diferencias ¿verdad? por el café por la yuca por lo que sea por el dinero por los hijos por la ropa por lo que sea pueden llegar cosas hay esposos y hay esposas que son demasiado meticulosos que son obsesivos con el orden ¿verdad? yo entiendo eso a mí me gusta el orden y pero 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 yo les digo una cosa hermanos a veces hay que ahorrarse unos peleones en la casa si es bueno llamar la atención y yo llamo la atención a mis hijas hay momentos que no sé si les arrodillo si les meto un cabullazo si les doy un cocotazo yo no sé a veces qué hacer pero a veces yo me ahorro el problema para que no haya guerra en la casa a veces tempranito ya se levantan a las cuatro y pico de la mañana para organizarse para el colegio a veces escucho yo y da discusión en la cosa a veces ahora ya recogieron esto dejen el cuarto arreglado y tal y a veces me toca decir oiga estamos en la mañanita esta hora es para buscar al señor busquen la paz pero yo también la entiendo a ella ahora tiende a ser medio obsesiva con el orden con las cosas y eso yo sé que es incómodo es feo dejar una cosa en un lado y encontrarla en otro y hay gente que es muy meticulosa y está bien ser ordenado pero amados a veces para mantener el shalom en la casa hay que cogerla suave si se debe llamar la atención si se debe corregir pero hay momentos en que hay que ahorrar hacer guerras hay momentos en que hay que dejarle la cama desarmada para que cuando venga del colegio de la universidad el hijo él lo haga si no le tomo una foto y se la mando al whatsapp a todos sus amigos es exagerado es solamente hay que ahorrarse cosas miren hay gente meticulosa hay gente que pelea en la casa porque este mi esposo mojó la toalla pastor y él se seca con la toalla mía no me gusta que me cojan mi toalla no me gusta que me cojan mi crema y no me gusta que me ya no me gusta y eso yo lo entiendo yo mismo miren una de las cosas que he sorteado con mi esposa es el tema de la toalla me gusta secarme con una toalla seca a lo más que esté un poquito húmeda mi esposa tiene una manía que se la ha ido quitando gloria del eterno yo fui criado en un hogar de mi papá medio meticuloso ese era de los que él armaba su cuestión ponía un lapicero así él tenía unas señas ponía así una biblia que tenía no la leía nunca pero tenía una biblia llena tenía un lapicero tenía unos memos y él organizaba de tal manera que él mentalmente se grababa como dejaba eso él sabía a quien le tocaba esa echolá era una maleta que tenía arriba de una prepisa él sabía a quien se la tocaba tan pronto llegaba yo un día descubrí que no era magia ni poder que él tenía porque yo a veces pensaba mi papá tiene poderes pero es que ya yo me descubrí que era que él tenía un orden y él ponía todo así como le moviera uno algo él sabía aquí esto me lo tocaron y que no diga le da una limpia una pela una fuetera correa corría para todo el mundo y yo crecí y él me enseñó a bañarme cuando yo me baño entonces él me dice mira hijo tú coges la toalla la secas perdón tú te escurres el agua coge con la mano y te escurres ¿verdad? para que la toalla no tenga que empaparse eso es sagrado es un ritual que yo tengo yo me baño yo me saco primero y luego me seco para que mi amada esposa si la va a usar la encuentre seca pero mi amada esposa no ella le gusta el fresco del agua ella es de las que a veces sale casi del baño con el agua encima para que el abanico le pegue porque la frescura le gusta y así con ese agua chorreando se seca con la toalla y a veces soy yo el segundo que se va a bañar y eso produce rabia con el tiempo aprendí que eso no se le iba a quitar nunca ¿oíste? he comprado cinco pares de toalla diez pares lo que sea pero siempre pasa o sea ya yo sé que esa es una guerra que no voy a tener más para mantener el shalom bait hermanos yo he decidido que busco otra toalla que no sé hago lo que sea así como está húmeda me seco y padre gracias gracias por aura maría padre la amo tanto cosas tan pequeñas como esas pueden hacer que un matrimonio se destruya porque comienza a haber la discusión la pelea hay cosas así hay cosas que uno tiene que ahorrarse sobre todo cuando pasa el tiempo uno dice ya le dijo le explicó ella sabe ella conoce la técnica ella físicamente por la física cuántica ya sabe lo que significa hacer esto y secarse pero a ella no le importa ella es una cosa que tiene en su ser entonces ya ya no puedo volver a pelear con ella por eso ¿ya? entonces hermanos hay que ahorrarse cosas hay hombres que son así también si la crema dental está aquí y tiene que yo ya la enrollé como ya le saqué todo hermanos para los de la crema dental ya venden un aparatico que le hace sacar el último poquito de crema a mi me gusta a mi me gusta yo soy considerado en ese sentido pero hay gente que si si el poquito de crema no le rindió porque tal una vez a gritar a la esposa a la bota y tal todo eso crea problemas y se pierde la paz del hogar por cosas que son a veces triviales dígale a su vecino construye shalom el desafío el desafío que tenemos todos los días amados hermanos todos los días es construir shalom de nuestra casa pregunta ¿tú puedes ceder ante tu pareja por el bien del shalom del shalom de tu hogar? a veces hay que ceder si enseñaste 14 años y viste que no cambió es porque lo más probable que con el favor de Dios no vaya a cambiar hay cosas que cuando obviamente cuando son cosas realmente que tienen sentido que una toalla esté mojada o no eso no debería ser una causa de divorcio pero quiero decirle que parece tonto pero hay gente que se divorcia por tonterías comienza siendo una cosa pequeña hay cosas que si tiene más significado ya si una mujer por ejemplo es una botarata como decía un pastor que conozco si coge la plata parece que tiene arte de magia para destruir los billetes acabarlo rápido en cuanto a cosas tontas que se encuentran en el mundo hay que saber porque imagínate tú va a cabarle a lo poco que uno tiene y hay mujeres y hay hombres así también hay hombres que cogen la platica la quincena les llegó voy con de mis amigos a jugarme un partido de fútbol allá en ¿cómo se llama la cancha? la cancha de margeles o el fortín o yo no sé dónde y cuando viene no tiene ni un centavo no necesariamente porque se lo jugó en fútbol ni en cancha de esa ni nada se lo tomó en cerveza yo espero que aquí la gente no se gaste el sueldo en la cerveza ¿si o no? pero eso es como dije la vez pasada eso es como las brujas de que los hay los hay hermanos cuidado o sea tengamos cuidado no podemos malgastar el dinero todo tiene su tiempo y he visto que hay quejas de los hombres de mujeres que no son consideradas quieren todo lo que ven no siempre hay para todo lo que es más a veces les voy a decir a veces hay para tener lo que se necesita pero a veces uno tiene que aprender a decir no para poder aprender a ahorrar para poder tener algunas cosas que son de mayor importancia también para enseñarle a la carne de uno no todas las veces te tienes que decir que sí si tú escúchame si tú te das todos los gustos todos los gustos todos los gustos el corazón se te organiza de tal manera que todo lo tienes que dárselo el día que no estás triste a veces uno tiene que negarse yo mismo hago el ejercicio de vez en cuando cosas que quiero no la voy a comprar no me da la gana ya para decirme a mí mismo todo tiene su tiempo voy a calentar esos billeticos ahí debajo de la cama de pronto paren pero es una forma de desarrollar carácter entonces usted hermano y hermana tiene que ser el primero en decir lo siento perdóname ay te grité me molesté contigo perdí la paz me amargué a veces me ha pasado y luego el señor perdóname ah que incomodidad pude haberme ahorrado eso quedo todo arrepentido ahí porque a veces le he quitado la paz a mi esposa o a mis hijas por cosas que a veces después que las pienso bien ah ahora a veces me hace me hace seña cuando estoy así ofuscado y que ya ve que voy ya como un tigre a buscar la presa ella me mira así y me dice como que coge la suave ya bájale el volumen y hay algo por dentro que me dice verdad es mejor me ahorro eso para construir shalom todos los días tenemos que trabajar es cierto miren el matrimonio puede ser difícil y a mi no me gusta pintar esa idea porque hay gente que también tiene una cosa han endemoniado al matrimonio no yo no me caso es un compromiso muy grande es verdad y el matrimonio no es fácil muchas veces pero también depende de uno verdad es verdad que es difícil pero también es el regalo más hermoso que el eterno nos ha dado a nosotros tener un amor tener alguien a quien amar y tener una familia y tener unos hijos aunque sean canzones a veces el matrimonio es una gran oportunidad que el eterno nos ha dado para descubrir el verdadero amor el verdadero amor el amor verdadero no es el de novio que uno todo lo ve bonito está linda esta mujer y una cosa y uno ve que todo el tiempo la ve bonita porque llegan unos horarios donde está arreglada y todo se ve chévere bien emperfumadita y tal pero ya en el matrimonio tú te das cuenta que no es tan re bonita como tú creías se echan sus arregladitas tienen su magia las mujeres saben cómo es que se maneja la cuestión y hoy en día con eso de make up y todas estas cosas ay mamá verdad saben taparse las ojeritas y las barrugas y tal tienes que verlas recién levantadas pero eso no te puede quitar el amor tienes que aprender a amar a ese a ese empaque perdón a ese a la fruta y no a la cáscara o a la bolsa donde viene metida es una oportunidad para amar de verdad que era el eterno darnos la fortaleza para nosotros aprender a amar de la manera correcta amén voy a terminar voy a terminar por hoy con otro principio para cerrar hoy número 6 si después de usted trabajar por la paz por el shalom construir el shalom con su oposa con sus hijos con su hogar con su familia resulta que aparece el conflicto discuta con respeto número 6 si el conflicto aparece discuta con respeto eso parece contrario parecen dos cosas opuestas discutir con respeto pero si es posible dice romanos capítulo 12 versículos 9 y 10 si quieren no lo busque yo adelanto dice el amor sea sin fingimiento aborreced lo malo y seguid lo bueno dice romanos 12 10 amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra o en cuanto a respeto prefiriéndonos los unos a los otros dice romanos capítulo 13 versículo 7 paguen a cada uno lo que le corresponda si deben impuestos paguen los impuestos si deben contribuciones paguen las contribuciones al que deban respeto muéstrenle respeto así como dios nos manda pagar las deudas también nos manda pagar las deudas del respeto de la honra del honor que tienen las otras personas aprendí una cosa de la literatura judía dentro de hay un tratado dentro de la literatura judía que se conoce como el Pirkei Abot que es la ética de los padres la parte ética que tiene el Talmud y el Pirkei Abot 4.1 dice quien es honorable o quien es respetable la respuesta es aquel que respeta a los demás la verdadera persona honorable es la que sabe respetar al otro ¿oíste? entonces siempre el conflicto va a estar presente en las relaciones y no necesariamente el conflicto es sinónimo de problema la clave del conflicto es saber cómo discutir cómo dialogar cómo sortear la situación y la clave de la discusión debe ser el respeto hacia el otro la crítica el estar a la defensiva el desprecio por el otro el deseo de ganarle al otro la pelea el deseo de ridiculizar al otro el deseo de verlo por debajo para ganar destruye los hogares destruye los hogares esto ha llevado a mucha gente a destruir su matrimonio el irrespeto el decirse vulgaridades gente creyente gente que va a una comunidad estoy hablando del judaísmo del cristianismo del mesianismo y de todos los ismos gente que ama a Dios pero que se le va se le va la liebre a veces y se convierte los conflictos se terminan volviendo un problema porque no saben discutir se puede discutir y mantenerse mantener una discusión sana sin que se les suban los humos sin que se griten yo les confieso hermanos que tengo una tendencia dentro de mi a gritar lastimosamente una de las cosas que yo resiento no mentira no resiento pero que si Dios devolviera el tiempo quisiera cambiarlo es que yo crecí en un hogar donde mi mamá por ser tan madre a veces no sabía mandar que sentido siendo cuatro pelagatos como nosotros estábamos en la casa ya me acordé Carlos que sabes que es pelagato no te preocupes estoy usando en el buen sentido éramos cuatro hijos entonces mi mamá decía quien irá a la tienda a comprar esta libra de arroz yo les recomiendo que no hagan eso porque ninguno va a que ir a la tienda a comprar la libra de arroz a los hijos uno tiene que aprender a decirle Juancho ve y compre una libra de arroz Sebastián ve y haz tal cosa pero usted tiene que ser mejor dicho más generoso que Yeshua el hijo suyo para que quien será que irá a ser a la COI en esta casa no lo ayudan a uno no lo ayudan a uno nadie lo ven a uno sufriendo y nadie hace nada por uno así no se hace hermano no crea que va a salir si si mamá ya te voy a ayudar si le resulta así venga y me traje a ese hijo aquí que le voy a dar un premio y no bendigo al hijo que vea a su mamá desesperada gritando a su papá y sale corriendo a ayudarlo Baruj Hashem es un hijo que merece honra y gloria la salvación la tiene ya ganada a los hijos hay que saberlos mandar hay que saberles decir no des por sentado que el hijo tuyo va a salir corriendo con gozo y alegría ya no va a salir hay que decirle estoy en mi casa mi mamá eso fue uno de los errores que tuvo lo cual le hemos hablado entonces mi mamá llega nadie aquí lo ayuda a uno y generalizaba y estábamos los cuatro cabezones ahí ya llega un momento que nadie ayuda y nadie nadie ella estaba proclamando la palabra nadie la ayuda y nosotros no la ayudábamos ella comenzaba a exasperarse y a gritar a tentar contra ella misma nos recordaba la madre cuando ella no era creyente en aquella época y nos decía de todo mal nacido de todo y de alguna forma eso se volvió una cultura en mi casa gritar mi papá era menos gritó mi papá casi no pero en la casa llega un momento que para que los muchachos incluyéndome hagan caso mi mamá tiene que decir oye no vas a hacer tal cosa párate de esa silla flojo y así es que el mundo funciona falta de ser inteligente y también falta de ciertos valores que tienen que tenerse en la familia entonces a veces se me quiere salir el cení martínez que llevo dentro no la culpo a ella ella hizo lo mejor procriarnos y nos dio lo mejor de sí y es una mujer que ama y nos amó demasiado que a veces se pasó de piña y a veces nos dio ciertas cosas que no debió darnos cuando no nos las ganamos pero eso la desesperaba entonces y en la desesperación el único recurso que encontraba para arreglar la situación era alzar la voz yo crecí así durante 25 años eso está codificado allá en el cheerimeter cuántico allá en la psiqui yo no sé dónde está eso así que a mí cuando yo de pronto voy a tener un diálogo con Aura un conflicto hay una cosa que me puya por dentro grítala 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 ya y muchas veces percibo que esa vocecita de mi interior me dice grítala en ocasiones nosotros hemos llegado al punto en el que yo le hablo a ella ya no he gritado pero subo un poco la voz y me dice ella no me grites yo no te estoy gritando y se convierte a veces eso en una cosa que gracias a Dios los últimos años eso lo hemos podido digamos hemos trabajado en eso porque los dos hemos tenido eso y en ocasiones cuando cuando yo de repente veo que me está hablando fuerte entonces yo le digo no me hable fuerte y ella se da cuenta y baja la guardia es lo mismo ella porque la biblia dice la blanda respuesta aplaca la ira pero si el otro se está gritando y tú tiras entonces el conflicto se vuelve un problema y gracias al eterno porque somos creyentes y todos los demás pero hay una tendencia en el ser humano que cuando uno está molesto con el otro uno quiere sacarle lo que el otro tiene malo hijo de tu madre desagradecido que eres tú feo no te ves la nariz horrible esa que tienes crees que te ve muy lindo así y en eso tratando de hablar por un conflicto y tal terminan dañando y destruyendo el corazón de esa otra persona y obviamente hay una tendencia humana que uno ante una cosa esa tiene que responder si o no no es que tiene uno se siente con la obligación de tener pero los sabios la gente inteligente la gente espiritual cuando el otro alza la voz cuando el otro critica cuando el otro te desprecia cuando el otro está a la defensiva tiene que aplicar proverbios 15.1 la respuesta blanda aplaca la ira y tú puedes aprender a solucionar el problema con un diálogo me gusta ver debates de intelectuales hay un hombre que se llama William Lane Craig que admiro muchísimo es un apologista que ha tenido debates con los ateos más recalcitrantes del mundo hay un solo ateo en el mundo que es el más más grande representante del ateísmo en el mundo se llama Richard Dawkins y Richard Dawkins no ha dado para darle una respuesta a William Lane porque le tiene miedo de alguna forma es un coco es un hombre que tiene un conocimiento bravo de filosofía de arqueología de biblia de todo se ha debatido ha debatido con Hitchens que ya se murió que Dios lo tenga en su lugar y otro poco de ateos que se han levantado para hablar contra Dios y gritan y llega un momento que pierden el sentido y comienzan así y enfrentan y llega y William Lane así tan inteligente tan mira las cosas no son así porque el argumento cosmológico declara y comienza a hablar pam 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 y el otro allá con su demonio adentro queriendo gritar y al ratito comienzan a bajar la guardia eso se puede eso son discusiones productivas así debería ser una discusión de nosotros en la casa inteligente y a veces se necesita un poquito de mordacidad a veces le digo a Dulce María tú eres una chica inteligente verdad las personas inteligentes no hacen eso y ahí dialogamos un poco hay formas de decir las cosas y de ser miren firmes y coherentes sin hacer daño al otro y eso se aprende con la ayuda del eterno vamos a seguir aprendiendo acerca de eso y vamos a hablar acerca de cómo poder cómo poder llegar a ser ese tipo de personas que puedo solucionar conflictos sin dañar a la otra persona y poder quedar en paz de manera inteligente porque si respondemos con las mismas actitudes con los desprecios con la crítica con las palabras que son incorrectas a esa gente que amamos porque yo no sé si a usted le ha pasado pero a mí me ha pasado que quizás a usted le queda más fácil pelarle el diente y reírsele al jefe o a la gente de la calle pero al esposo o a la esposa o a los hijos o los hijos o a los padres sienten el derecho de gritar y de decirle cosas que no deberían decirle hay gente que a mí no me es capaz de decirme lo que le dice la mamá hay gente que a los profesores en la universidad no son capaces de decirle lo que sí le dicen a la mamá y la forma como le hablan de altaner a los padres hay esposos que a la secretaria no son capaces de hablarle como le hablan a la mujer hay un chip dentro de nosotros que se llama la hipocresía y eso es algo que tenemos que desarrollar de nuestra vida si no somos capaces de agredir y hacerle daño a una persona afuera para mantener nuestra imagen o lo que sea deberíamos tener la misma fuerza para no dañar y ofender a esa persona que tenemos todo el tiempo a nuestro lado que nos cuida que nos ama que nos sirve la comida todos los días que nos ayuda a solucionar los problemas que nos ayuda a criar nuestros hijos que está a nuestro lado siempre que cuando todo el mundo se va que cuando todos ya no tienes plata para estar con tus amigotes haciendo cosas negocios y viajes y cosas esa siempre está ahí esa persona debería ser más protegida más guardada más ayudada más amada no les parece hijos honren a sus padres madres y padres honren a sus hijos y entre ustedes como padres aprenden a honrarse a respetarse a discutir con dignidad con inteligencia con respeto siempre entendiendo que todas las discusiones y todas las cosas que tengan el eterno las estará viendo y las recompensa para bien o para mal amén vamos a seguir entonces en esta dimensión aprendiendo todos estos principios que son saludables para nuestras vidas vamos a hablar a nuestro padre que está en los cielos y que él nos ayude padre bueno y fiel eres tú gracias señor por enseñarnos por guiarnos gracias por tu palabra porque a través de ella nos conducimos señor por el camino por el camino del bien por el camino del shalom ayúdanos a ser hombres y mujeres hijos tuyos que aprenden a construir paz en el seno de nuestro hogar antes de que salgamos al mundo señor a dar vueltas por el mundo ayúdanos para que aprendamos a dar por lo menos dos vueltas por nuestra propia casa ayúdanos a construir shalom ayúdanos a ser personas agradecidas ayúdanos padre de la gloria a entender que la gratitud te agrada que la gratitud trae gozo trae alegría que la gratitud es símbolo de amor perdónanos cuando hemos sido desagradecidos perdónanos cuando hemos perdido señor la visión de mantener la gratitud con esas personas que nos rodean a diario y que de alguna manera las has puesto a nuestro lado para que sean parte de nuestro bien ese tesoro hermoso que nos diste que es la familia ayúdanos padre a mantenernos en paz con nuestra familia ayúdanos padre a levantar familias que puedan honrarte y glorificarte ayúdanos señor y danos los recursos celestiales emocionales físicos aún económicos para mantener la paz de nuestra casa que como hemos aprendido podamos señor tener tiempos y espacios como familia para estar juntos para tener vacaciones para salir para compartir para hacer que la vida sea deliciosa señor y de esa manera padre podamos señor mantener la paz la seguridad de nuestra casa enséñanos a ser inteligentes sabios asertivos para poder señor solucionar los conflictos y que no se conviertan en un problema irreparable padre todo ese espíritu que se está moviendo en el mundo que para traer divorcios a las familias para traer daños a los corazones para producir infidelidad para producir tristeza para traer dolor a las almas quítalo de en medio señor todo aquello que por alguna razón ha sido lanzado contra nuestra familia señor palabras de odio de rechazo incluso gente envidiosa que se levanta contra la familia señor para hacer brujería hechicería y todas esas cosas reprende señor los espíritus inmundos que vienen a operar contra la familia señor yo estoy pidiendo que pongas padre celestial una protección sobre cada familia de esta comunidad sobre cada familia cada hermano cada hermana que escuche estas enseñanzas señor en cualquier parte del mundo donde se encuentre que sea nutrido por el espíritu de paz que viene del cielo por el espíritu que viene de lo alto guarda a tus hijos Shomer de Israel guarda a tus hijos protector nuestro ayudador nuestro nos cubrimos bajo tus alas que ningún agente externo venga a quitarnos el shalom a nuestra casa padre le impedimos al enemigo le impedimos al que sea que venga a nuestra casa para romper el vínculo del amor y de la paz que venga de tu presencia un tiempo de renovación de bendición de prosperidad de reconciliación para nuestra familia señor gracias padre gracias también por esta comunidad ayúdanos a mantenernos en shalom amarnos a respetarnos a valorarnos a cuidarnos los unos a los otros y siempre vivir para tu gloria y para tu honra gracias padre por tu bendición y tu ayuda por los méritos de Yeshua te damos gracias muchas gracias amén y amén barujas ayer ministerio puerta de esperanza y coltora punto ceo presentaron una inyección de vida para tu corazón por tu corazón y amén y amén por tu corazón